Bueno, hoy chicos A ver, el último día le estuvimos dando caña al jefe Y no pudimos con él, ¿vale? Aunque Creo sinceramente que podemos, ¿eh? Pero, nos vamos a ir a farmear algo un poco ¿Vale? Nos podemos hacer unos Nos podemos hacer unos runes a los Los gigantes estos nos daban un montonazo de puntos, ¿eh? Creo que eran aquí Nos podemos reventar unos, nos podemos hacer unos Unos runes aquí a estos gigantes Y sacarnos unos putitos, ¿eh? Ahora tiene que caer, y antes de la 10 además Vamos a farmear Me imagino que no tendré Bueno, puntos no puedo tener ¿Dónde se ven las runas? Ahí abajo, cero No tengo runas Vamos a intentar subir algunos niveles Vale, a ver si podemos hacer un poquito más de daño Yo creo que tenemos que subir el daño, porque la vida nos da un poco igual La pena es que no tenemos Molaría que las pociones, pero bueno Vamos a intentar subir el daño, si es que aquí la clave es hacer Más daño rápido y ya está No sé si esperarlo O ya aprovechar y meterlo en los viajes, es que Mientras que se levante, suprimo Cuidado que viene su colega Mierda que me he quedado ahí en una columna Venga, que empieza a pegar el arquero Ahí, ahí, ahí El arquero le mete también A ver si podemos hacer aquí dos o tres runes a esto Le reventamos Ahí, aquí, 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 ven Dispara Dispara Ahí, ahí Es que si dispara le mete a este Me viene súper bien Estoy un poco peligroso aquí Estoy un poquito peligroso aquí También entre estos se pegan Uy, booo, me he agachado Estos se pegan entre ellos también A ver al arquero Y estos igual también, ¿ves? ¿Qué se lo ha metido ahí? Oh, si que hay esto La prioridad es que le veo tirar al fuego, ¿eh? ¿Eso no? ¡Se va, se va, se va! Me estoy tirando mierdas Se ha dado un poquito tarde ¡Vamón! ¡Vamón! Estás ahí media hora esperando a que salte Para pegarme ¡Lerdo! Mierda, me tomo uno de más ¡Eh! ¡Ah, de atrás! Ahora caí Que no me pegue el arquero Que no le veo Cuando me pegue un flechazo al arquero Lo voy a flipar ¡Que viene! ¡Que viene la flecha! ¡Dios! Estamos sin pociones, tú No sé si hay opciones mejores para farmear Que los pibes Es que dan mil y pico puntitos cada uno Creo que me ha dado la flecha O me ha dado a este Bueno, la liamos, ¿eh? La liamos, la liamos Bueno, si nos matan tampoco pasa nada Pero, hombre, prefiero matarle primero Si puede ser ¡Hala! Al sacarla, ¿eh? ¡Oh! A mi cago en no le quedaba nada, tío A mi cago en Me voy a poner Me voy a poner pociones Cinco, que no sé por qué llevo cuatro Por el jefe, ¿verdad? Bueno, da igual Hay que farmear puntos Me da pena porque, joder Ahí podríamos ser ganado mil puntos más Vamos a ponernos la Vamos a ponernos cinco pociones Eh... Viales Así no hay que ver, viales La pena es esa Que no tenemos No tenemos para mejorar No sé dónde se consiguen tampoco, macho Para mejorar los viales Lo que curan Y está ahí un glitch Con ese jefe, Norman Bueno, yo voy a intentar matarlo Normal A ver qué tal Como buen defensa Con tacos al tobillo, ¿eh? Como te digo Vamos, vamos, vamos Hostia, que además Esto como era Con esto, ¿no? Ahí A dos manos Le eché Me piro No tengo esta mina Y viene que es la flecha para acá Prueba El todo el tobillo A tu casa Ahí, ahí Ahí según está acostado A lo cobarde, a lo cobarde Que viene tu hermano Ahí, ahí Te pego en mi brazo Que viene tu hermano Eh, la flecha Me ha enchufado la flecha Me ha enchufado la flecha No, me ha rebañado Me ha rebañado, ¿eh? Me ha rebañado Ahí, quita, quita, quita 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 A ver, a ver A ver A ver No, no, pero poco Me ha movido con el piña Olbogo y piña Hay que matar a este Porque así nos podemos matar También al de la Al de las flechas Que el de las flechas Así que Casi, gracias Cuidado Que me da Que me da en la cara, ¿eh? Rata Ah, varias veces Joder He equipado tres Pero la cuanta me ha enchufado Mata Me está costando hoy, ¿eh? ¿Le doy o no? ¿Qué va, tío? Es que aquí lo malo Que él tiene más rango que yo Si hago esto Él tiene más rango que yo No, no merece la pena Usar hechizos Creo que no merece la pena Es la mierda, ¿eh? Estamina, estamina, estamina Estamina He juntado manos Vale, dale Estamina, que no tengo Tierra de Forja Genial Tierra de Forja Va a seguir subiendo esto Me queda un toque Si me sopla Si me sopla Me mata Esperemos que no Vete tapando con las columnas Las columnas Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Las columnitas Las columnitas Sí, tirir Ah, no Vamos, Chicha Vamos Esprint 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 Me duele como algo, pero bueno. Bueno, claro, es que no me quedaba nada. Cabronazo. Lo malo es que hay que venir ahora por los puntos aquí. Pero bueno, voy a intentar matar a los otros primeros. Qué pena, porque eso es un punto gratis casi. Lo que pasa es que estaba un hilo de vida y no me quedaba nada de poción. Espero no morirme. Tenemos ahí 3.000 puntitos. Era riegado, pero es que... Creo que cada nivel nos pide 8.000 puntos o algo así. Voy a intentar subir por lo menos un par de nivelitos, yo creo. A ver si nos da tiempo. Son 9, tenemos... Una hora hasta que empiece Masterchef. Casi, casi que me voy a esperar aquí. A ver si el otro va pegando flechazos. Es que ahí no me gusta mucho pegarme. Están ahí esos... Ese cadáver ahí en medio. Y no me mola mucho. A ver si puedo ir avanzando este. Vale, voy a meter un primer combo mientras sale ese. Este es el juego, tío. O se lo han puesto ahora. O a mí por lo menos no me lo habían hecho nunca, tío. Lo del juego. No me suena que me lo hubieran hecho nunca lo del fuego. Me han matado a estos unas patas, ¿verdes? Lo juro que no me suena ni que me lo habían hecho ni una sola. Mira, se le ha quedado un flechazo. A ver si podemos aprovechar al arquero. La verdad es que viene guay. Hostia, me ha dado bien. Si podemos aprovechar al arquero está guay. A ver si nos queda detrás de las columnas. Ahí, ahí, ahí. ¿Ves? Le va metiendo sobre todo. Ya no solo por el daño, sino porque lo derriba. A ver si lo derriba. Me he estado dando derribados, ¿eh? Me voy, me voy. Que veo que viene la flecha y sufrí. Hay que ir aprovechando a las flechas también y tal. Que no las estoy aprovechando nada. Aquí, dale aquí. Tira, tira, tira. Tira aquí, tira aquí. No lo ha dado nadie. Qué malo eres. A ver si le da al primo a este. Estoy encerrando un poco, ¿eh? Ahora que no voy a poner de las flechas, ¿eh? Ya que viene, que viene. Dale su flechazo aquí, guapo. Dale su flechazo aquí. No lo ha dado nadie, macho. Es que contra los dos me da miedo que me... Que me enganchen. Que me enganchen. Es que aquí entre los dos... Está bien, ¿por qué? ¡Sol de aquí! ¡No puedo salir! Ah, coño. Estoy tirando un hechizo y no me estoy dando cuenta que voy a dos manos. Que no la quiero liar. Aquí la cosa es que no nos da la alquero. A ver si puedo con este ya. Alguien la va a ver este. No sé quién. ¡Me ha movido el cabrón con el pie! Está casi muerto este. ¡Al tobillo, al tobillo, al tobillo! ¡Como Pepe! ¡Ja, ja, ja! Vamos. Tengo uno menos. Dale, dale un flechazo a este. Dale ahí. ¡Oh, macho, qué malo eres! Dirige exacta. ¡Ojo de alcohol, dice! Que te llaman. ¡Hombre, esquivando a golpes ahí! ¡Al tobillo, al tobillo! ¡Al tobillo! ¡Al tobillo! Me ha dado, eh. Me ha dado, eh. Ha hecho un egipte. Casi me ha curado, eh, porque... Afuera... Perdemos ahí el... Cadáver. Yo sé que no lo puedo permitir. No podemos permitir... Luz, juego, destrucción. La fuerza es la verdad. Pues va, pues mira que da voltereta, eh, pero... Me ha comido, eh. Venga, otro menos. A correr, a correr. ¡La columna, la columna! ¡La columna! ¡La columna! Venga, dos mil puntitos. Tres mil que tenemos ahí. A ver si con esto subimos a seis mil. Lo que pasa es que con seis mil no subimos nivel. Habrá que hacer otra por lo menos. Venga, que me quedo sin esta pila, tú. No me pones un flechazo ahora que me cago en todo, eh. Lo primero, lo primero. Lo primero. Voy a aprovechar a beber. Toda la cosa muy caliente por aquí. Si a este se le mata bien. Lo que pasa es que antes veníamos con un hilo de vida. Claro, algún golpecito es fácil comer. La pena, porque son mil y... Es que me queda algo más, ¿no? Por mí es que no es igual. Yo no sé si a lo mejor todos los pájaros aquellos. ¿Sabes cuánto nos dan los pájaros ya que estamos aquí? A ver si le podemos sacar algo extra. A los pájaretes estos. Al sur de Caelida hay una zona donde puede farmear runas y matar enemigos. Farmear runas y matar enemigos. A ver, lo que me interesa es subir de nivel. Para que me interese a matar enemigos, precisamente. Muy rico todo. No sé cuántos puntos estoy sacando aquí, la verdad. Que no me he dado cuenta. Cinco. Ah, es toda una mierda, eh. Estos pequeños han cinco puntos. Esto no merece la pena. ¿Y los grandes? Lo grandes es cuanto dais. Si es que logró acertarme. 56, cacafuti. No he merecido. No quiero sacar el punto para subir de nivel. ¿Por qué no pruebas con la magia a los pájaros? Sí, me da poco igual. Es que esto no da casi puntos. No vamos a ir de aquí. Es que da pocos puntos. Nos vamos a hacer otro... Vamos para acá. Estos dan bastante. Estos dan 3.000 puntos. Es que no está mal, eh. No está mal. 3.000 puntos está guay. 3.000 puntos está guay. Creo que no nos da con esto todavía. Son 7.400. Son 7.400. No sé si podemos sacar mucho más... No sé si podemos sacar mucho más puntos que aquí. Aquí está bien. No tardamos mucho y sacamos unos puntitos. A ver, podéis intentar arriesgar un poco más para hacerlo más rápido. Que en total, si muero aquí cerca, puedo recuperar el calaver fácil. No hay mucho problema. Pero... Que sí, que sí. Me interesa que pegue este. A ver si le mete a su hermano. Pega, pega. Ahí, 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 ahí. Ahí. Y se derriba. Ya lo derriba a él, pero no vino. Hostia, el fuego le mete también, eh. El fuego también lo ha dado, eh, al hermano. Bien, bien, bien. Eso mola. A ver si le puedo dar... Ahí, ahí está las flechas. Ahí está el pecho. Lo ha hecho mucho tampoco. Ah, sí, sí, sí. Lo ha hecho, sí. Lo hemos matado. Lo ha hecho mucho, dice. Bien, si arriesgamos un poquito, sacamos más puntos. Hombre, me molaría subir un par de niveles, si puede ser. Dios, me diría. ¿A ti te ha dado o no? A mí tampoco, eh. Menos mal. Aquí tengo peligro. ¡Oh! Me iba a dar injusto. Ha venido el hermano y lo ha derribado. Esta familia no se lleva bien, eh. A ver, esta mina, ahora. Esta familia no se lleva bien, eh. Se están pegando las hostias entre ellos. ¡Fuego, fuego! Mógete un poco por las flechas. Alguna me daba. Alguna me daba. Me ha dado ojo, de hecho. Joder, tío. Déjame levantarme, ¿no? Somos amigos. ¿Desde cuándo no somos amigos? ¡Venga! ¡Vamos, flechazo! ¡Joder! Creo que la ha dado, eh. No ha hecho mucho, pero... ¡Vamos de costa mina! ¡No estoy pegando! ¡Vamos de costa mina, pero... ¡A rebañar ya! ¡A la 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 la! ¡La flecha, la flecha! ¡Aquí, al pecho, al pecho! ¡Eha! ¡Tiene, tiene! ¡Uy! ¡Uy! Venía fuerte, eh. Venía fuerte la flecha. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La columna, la columna, la columna! ¡Ahí te disto! ¡A correr, a correr! ¡A correr, a correr! ¡Ya, este! Lo bueno es que este son puntos... ...casi gratis. O sea, este tarda poco en matarle. Es fácil. El ataque principal. Si piso tono o alguna cosa, me puedo comer el fuego. Pero este flechazo ya... ...no me lo va a dar. Piso el troncillo, no te quita mucho. A ver, eso que te dé el botón. A ver, te voy a coberta poco, 25 millones seguidos. A ver, ahora me acaba matando por idiota. Pero aquí está muy poco, da tiempo a curarse. Eso está guay. Estos son puntos... ...curricos. Y a ver, es algún objetito. Pidalejo. Tenemos para, por lo menos, subir un nivel. Tenemos. ¿Qué pasa? ¿Habéis puesto predicción o queréis poner predicción o qué? Me estoy enterando yo muy bien. Como siempre. Matará al jefe antes de... Ah, vale. Estoy leyendo algo por ahí. Luego lo leo, a ver. Vamos a subir un nivel. Creo que vamos a subir daño, eh. Nos subimos un poco de daño. No es que sea una locura, pero bueno. Nos sube algo de daño. Sí. Es que el vigor está guay. Nos sube vida, pero... Es que luego las curas... Es solo para una vez, porque luego las curaciones... O sea, para subir 28 puntos de vida. Si las curaciones me subieran la vida entera... Pues sería 28 de vida para cada curación. Pero esta no hace nada. Yo creo que me va a subir destreza, eh. El resto... Hombre, la fuerza me sube también daño, eh. Y encima me sube defensa. O me da a subir fuerza, eh. Me sube lo mismo de daño... Pero esto además sube defensa. El aguante, resistencia, carga máxima. La mente, puntos de conjuro. Kakajuti, la magia. Vale, vale. Vamos a subir fuerza. Entonces... Vale. Y... Mira, nos falta 5000. Vamos a intentar hacer otras dos rondas... Y nos subimos otro... Nos subimos otro nivel. El jefe lo echa después de tu pony... Ya nos lo vigilamos, pero se va solo una previsión. Ya, ya, vale, vale. No, 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 no. La ludopatía es poderosa a vosotros, jóvenes Padawans. Vale, hay que hacer dos rondas más de estos mini jefes. Si lo hacemos bien, no tardamos mucho. De nuevo... De nuevo que las caminas regular. Aparte que... Si no pegando flechitas McQueen... No, no viene mal. Voy a poner así, adelante. Ahí estamos. 158. No han mucho, pero... Le puedo dar aquí en el hocico. Mierda. ¡Si me he ido! ¡Si me he ido! Le he visto venir y me he ido. Pero bueno, por lo menos le ha dado el mal. Lo importante es eso. Que se vayan dando entre ellos. Esto es súper importante. Gente, que te lo derriban. Oye, un poquito de daño extra. No viene mal. Yo estaba apurando ya ahí la combinación de golpes. No me mates ahora, tío. Que está ese casi muerto. No por nada, sino por... Joder, los putitos esos. El arquerito. Derríbame. Si me derribas a tu hermano, tío... Si me derribas desde atrás a tu hermano... Me muti porque... Tienes fuego para acá. Ahí, ahí. Eso es lo que quería. Eso es lo que quería. Derribas a tu hermano y a ver si puedo yo... A por ti ahora. Joder, me ha dado la flecha, tío. ¡Qué mala suerte! Mata este tío que sea ya. Bien, bien. Ya por lo menos esto me llamo los puntos. ¿Sabes? Se está enfadando este. Ya por lo menos se me llamo los puntos. Si ya me matan... Pues bueno. Eh, por detrás... Si después de 18 guanteletas vas a tener estamina. Buena suerte. Bueno, está vomitando. Está vomitando. Salió anoche. Este salió anoche. Dale, dale, dale. 17 chupitos se ha tomado. Bien, chicos. Bien, bien, bien. El que haya invitado esta noche a chupitos... Bien hecho, eh. Bien hecho porque me lo está dejando fácil. Miedra, piedra. Bien, eh, chicos. Muy bien. Este es trabajo en equipo, eh. Aquí unas piñas coladas. ¿Dónde va? Bueno, ahora da la vuelta. Creo que no quede. Eso antes de ir ahí a los lejos. Dale, tío, que está casi muerto. No, no, sí. Pues se da la bustereta, eh. Aquí va en la piedra, pero que no... Ahí va. Rebaña, rebaña. No, no me mates, tío. No matas, que estás tú casi muerto. Que me vienen muy bien los puntitos. Vámonos de aquí, que nos va a caer un flechazo. Nos va a caer un flechazo, no dejan nada. Venga. Vosco matar a este y hacer otra ronda no vale. Delante de la columna mejor. Así, protégete con la columna. Una más. Y al jefe. Una más y al jefe. No tenemos mucha vida, eh. No podemos monear mucho como antes, eh. No tenemos pociones. Hay que tener cuidado con los pisotones, el fuego y tal, eh. Le ande saldo. Paso que el fuego se me trinca. Bien. Bien. Chicos. ¿Me das algo? Santillecita. No. Venga. Rápido. La última y para el jefe. Si te agachas un milisegundo justo antes de que se te acabe la estamina, casi que se retenea completa, ¿sí? Joder, ¿qué estafa es eso? No sé si hubiera sido yo capaz de hacer tantas cosas a Rostars. El que había visto a Chupito se podía haber acabado el chat. The King, pero mira los Chupitos esos, eh. Esos Chupitos no son normales, eh. Esos son de los de licor de patata extra. Esos no son de los normales. Eso mira cómo te dejan, eh. Echas fuego por la boca. Eso no es un bonimito normal. Cuidado. Te he agachado ahí. Ah, sí, sí. Bueno, no sé. He hecho como que me agachaba. Ha subido rápido. Ah, pero sube. Yo creo que es una velocidad. No lo puedo decir. Es que no me sé capaz de hacerlo, yo creo. Me da a agacharme, eh. Intento hacerlo, la verdad. Y le ha caído este la especial de la casa. Le meto por el culo. Mira. Lali, lali, jeje. Eh. Qué miedo da, eh. Cuando estás en el baño y dices, ¿ya es una culebra ahora? Jeje, jeje, eh. Ahí. Eh. Si estoy en el baño y viene una culebra. Y me hace trastra por detrás. Ahí va. Usted se ha enfadado el hermano, eh. Se ha enfadado el hermano. Juntitos. A mí se me va a Masterchef. Voy a acabar justo para... Cuidado de la flecha. Que pa' tu culo va a derecha. A ti. Va, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Va, pa' atrás. Que soy un mosquito. Dios. Te lo juro que le he dado. A lo mejor tarde, sí, puede ser. Pero darle le he dado. A lo mejor no te le he dado, eh. Que soy un Jedi, eh. Es que soy un Jedi. Jedi muerto. Yo voy a beber algo. ¡Chupitos! Volaría que me viera dijera Chupito. Volaría poder personalizar un poco. Pues dale, dale. Dale que le ha metido el hermano. Aprovecha. Dale la rodilla, que duele un montón. No tengo esta mina. He echado a agacharme. Está muerto ya. Está muerto ya. No me toques que está muerto ya. Venga, ¿qué pasa? Eh, objeto, objeto. Tierra de forza. Venga, matamos a este. Y jefe, eh. Lo sé, el pecho... Ya, pero es que colocarme a veces es complicado, tío. A veces meterme en el pecho... Es que alguna vez que he caído boca abajo. Me había suje complicado. He metido algún crítico en el pecho antes a alguno de estos. A veces porque se me olvida. A veces porque se me olvida. Pero... A veces porque se me olvida. Pero otras porque cae mal. Cárate, 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 cáates. ¿Para atrás, tú? Eh, que el tío todavía piensa que me puede dar con la flecha desde ahí, eh. Ojo. Tanto, tío, que estás apuntando porque este tío no es capaz de... De girar, tío. Perfecto. Pues ahora, chicos. Gran flecha. Para la saca. Visiones, tranquilidad. Vámonos. A probar este mensaje. ¿Qué dices? ¿Qué dices, hombre? Vámonos. A por el jefe, chicos. A por el jefe. A por el jefe. Chicha, te voy a recomendar más o menos problemáticos. No veas cómo afeitan los dos primeros. Ya te digo, eh. Funciona, funciona lo de agacharse, tío. Lo que pasa es que yo no soy capaz de controlarlo, eso yo creo. Eh, 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 eh. A subir de nivel. A ver, tampoco es que hayamos farmeado una locura, eh. Tampoco es que hayamos farmeado una locura. Pero. Ya digo, destreza nos sube uno de tal y uno de defensa al fuego. Y fuerza, lo mismo. Ah, no. Arma a dos manos. Pero pillo esto. Pillo fuerza. Para el jefe, si invocas, no hagas el critico. Mientras le haces el critico, las invocaciones no hacen daño aunque peguen. Ah, vale. Bueno saberlo. Bueno saberlo. Vale. Subimos fuerza. Venga, más daño. Hemos subido más daño del arma. Tampoco es una locura lo que hemos subido. Pero. Es lo que hay. Es que yo creo que la vida no nos va a afectar mucho. Subirla. Vale. Nos ponemos así. Cantimplora. Venga. Oh. Mucho critica la siriesta. Spartan, ya te digo. La siriesta no hace más que criticar. No hace más que poner pegas, eh. Que si no sé qué. Que si no pegue. Que si no sé cuántos. Que no sé qué. Gracias, Santi. Y dale un besito. Por favor. Por favor que empieza Masterchef. Por favor. A ver. Las primeras son de prueba, eh. Las primeras son de prueba. Mejor pega al crítico. El daño es mayor que las invocaciones. Me estáis liando, eh. No me estáis ayudando a nada. Pega, no pegues. No sé qué. ¿En qué quedamos? No me acuerdo muy bien cómo iba este jefe. Cuidado. Piedra, piedra, piedra. Para atrás. Ahora. No venía por mí, ¿no? Cuidado. Rebolino, rebolino. Piedra. Hombre. En todas las situaciones saldré. En algunas como ganador y otras como perdedor. Pero claro, joder. Si la predicción va sobre... ¡Uuuh! ¡Qué hostia me ha dado! No la esperaba, eh. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ah, no! ¡Mierda, que no tengo puesto! ¡Que tengo puesto la mierda de los lobos! ¿Qué vas a beber así? ¡Ahí lo das, ¿no? ¡Venga, tía! ¡Te lo aguanto, te lo aguanto, te lo aguanto! ¡Venga, ya le bajamos la pita a la vida! ¡Vale, caña! ¡Ahí, ahí! Pues le he metido al místico, eh. A ver, que tío pega un montón, eh. Bueno, no he vivido ocasiones tampoco, eh. Mira que este pega ahora, tío. Muy loco. Se pega ahí, antes de bajarse. ¡Venga, venga, venga! ¡Esta va bien, va bien, eh! ¡Va bien! ¡Estaba bien, estaba bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Amiga, venga, venga! ¡Qué mal, venga! ¡Hemos empezado un buen try este, eh! Si no le matamos, por lo menos es un buen try. ¡Venga, venga, déjate! Si ya no lo sabemos. ¡Chupito! 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 ¡Por favor, esquiva, has estado bien por una vez en tu vida! ¡Bien! ¡Vete una! ¡Ris! ¿Son piedra? No, no era piedra. ¡Joder, era el ataque mal! ¡Sí, era piedra! ¡Me cago en 10! ¡Digo, no, no era piedra! ¡Sí, era piedra! ¡Hay un barranco, eh! ¡Es un barranco! ¡Morimos aquí, Nefali! ¡Aguántame, Nefali, que voy! ¡Me voy a poner uno de magia, yo creo, eh! ¡A la mierda, el fuego! ¡A la mierda, el fuego! ¡Me tengo que beber, que no tengo nada de vida! ¡Nefali, aguanta! ¡Está más muerta, ya! ¡Muerta! ¡Muerta! Bueno, bueno, primer buen try, buen try, buen try, buen try ¡Uuuuuh! ¡Ahora, primer buen try! ¡Venga, no está mal, no está mal! ¡No está mal, no está mal! ¿Qué habéis puesto de predicción? ¡Venga, que voy a ver lo de la predicción! Que al final no me he enterado, es que no me he enterado de que iba la predicción Estoy más bobo... ¿Qué era? A ver... ¿Matará al jefe antes de acabar el... Ah, antes de acabar el directo, en general Ronda 1... Ah, vale 1-5, 6-10, más de unos cientos Vale, irlas contando, eh Irlas contando Yo voy a intentar hacer los intentos todo lo rápido que pueda Y acabamos Y cuando me llamen aquí para Masterchef, yo me piro Venga, para tomar calor no ha estado mal el primero, eh Para tomar calor ha estado bien Hay 5 opciones, Aira, madre mía ¡Gracias de King, tío! Gracias por apostar por mí Aunque efectivamente creo que salían todas las opciones Creo que salían todas las opciones ¡Hostia, espérate! Yo casi... Bueno, venga, voy a hacer un try así como estamos Creo que me voy a poner... No sé si ponemos uno de magia Y luego a lo mejor con hechizos Si se queda bajo se lo podemos rematar Aunque luego es complicado Rematarlo con hechizos es muy complicado Porque el tío salta A la que vas a tirar un hechizo Te salta, te revienta A lo mejor meto Los lobos Después de que haga La piedra y eso Porque la piedra Los revienta Me espero que haga la piedra Y meto los lobos Yo creo Se ha llegado para mí, pero... Sí, piedra Vale Venga, a por ellos Nada, remolino Me cago en... Justo meto el remolino Venga, media vida a los lobos Mala suerte, tú Venga, a ponerla A poner, chicos Mira que viene Los lobos muertos Qué mala suerte Sácame el remolino Yo a veces hace el remolino Justo después de la piedra, tío No por mí, eh Aquí van todas, eh Cerdo ¿Piedra o no? No, 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 no piedra No piedra, pero había Papel o tijeras Poníamos nada mal Estaba... Bueno, en el pali Está un poco en la mierda Yo no he votado Porque no he mirado siempre Voy a maer Masterchef Una semilla dorada En un camino En Necrolimbo Búscala Quizá te haga más fácil El combate, Daniel Si me dice exactamente Donde está algo así Lo podemos buscar Pero ponerme a buscar Ahora en mitad A ver si encuentro algo Y tal Es que es muy complicado Esas cosas, Daniel Si las sé A tiro hecho Muy concretas y tal Vale, pero Lo de ponte a buscar En Necrolimbo A ver si en un camino Es que Nos quedan Media hora directo Si pierdo 15 minutos En eso Hacemos esta Y venga, me dices Me dices exactamente Dónde está Si tú me dices Dónde está exactamente Y está cerca de algún lado Lo vamos y lo pillo, Daniel Si es algo así muy concreto Lo pillamos en un momento Estos puntos Los he recuperado antes O son cero Creo que los que tenía Sí, de aquí tienen dos puntos No los recogí antes Voy a comer yo aquí Un golpe que no es para mí La piedra, la piedra, la piedra ¡Vente, vente! Dios, la esquiva No sé ni cómo ¿Vas a hacer remolino, cerdo? Míralo Vamos ahora, ahora, ahora Ahora A cenar Hace la piedra y el remolino seguido Otro remolino No, aquí va alguno Aquí va alguno Por favor ¡Qué embocador me ha enviado! Las pociones Vamos, lobos Si no se come el remolino Por lo menos aguanta Un poco más, tío Me tiene que ir repartiendo hostias ¿Eh? Me hago ahí No, stamina Y le debí esquivado, tío A ese remolino ¡Ay! Si es que a veces lo tira, joder Soy bobo Con el remolino hay que seguir esquivando un rato Ah, mal Está el nefali Me estapo con la mierda Le podía haber crítico ahí Pero no Empezamos con el nefali Muy baja de vida Ha estado guay Porque los lobos los hemos tirado bien Pero he gastado mucha curación Y nefali está baja de vida Pero bueno Hay que intentarlo ¿Qué saldo visión de la comandada Con la campanilla? A cenar, a cenar A cenar, a cenar ¡Cuchupitos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lleva! Venga, venga Al lío, nefali ¡Nefali! Me atrevo, ¿eh? Me atrevo que vas a meter ahí algo para abajo Que nefali está casi muerta Vamos, empezamos a pegar aquí ya Va, se la comí No, no, cuando está así No le puedes pegar Ah, estaba más muerto ya Que caracuca Cuando está con el dragón ahí No le puedes pegar, tío Es súper estafa Si es que no tenemos ¡Estamina! No, cerdo Es que con magia Poco podemos hacer Uy, esto tiene mucho record Vale, más que no tenemos más Poco dos manos ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, qué rango tiene, tío Si me estoy echando para atrás Que solo O sea, media vida solo yo no le quito Ya te voy avisando ¡Hermalina de fuego! He saltado, te lo juro A ver, Daniel Dime rápido eso Pero rápido, ¿eh? Rápido, rápido No podemos perder más de dos minutos Ya, ya, ya Lo sé, tío No se le puede pegar Bueno, no sabía exactamente Si era el equivalente o no Pero... ¿El Necrolimbo dónde es, tío? ¿Sabes al principio? ¿El Necrolimbo? ¿O dónde era el Necrolimbo? Dime para dónde es Porque yo no me acuerdo Dónde es el Necrolimbo, tío Por el nombre Dime para dónde es Daniel, pero rápido En la parte delantera De la puerta ¿De qué puerta? ¿De qué puerta? ¿De la puerta esta? ¿Le tienes que decir cerca De qué guardia está? ¿Cómo se llama la guardia De la que está cerca? Yo te la voy... ¿Delante de esto? Sube la loma corriendo A la derecha está el arbolito Pero de esta puerta Sube la loma corriendo A la derecha está el arbolito La loma corriendo Pero es esta loma La que dices Esta puerta Desde aquí A ver, yo voy para allá Voy aquí Si ves que me paso O lo que sea Tal me dices A ver ¿Pero qué puerta? ¿Esta puerta? ¿Tengo que subir más para arriba? No sé a qué te refieres Ah, la ruina Hay que pasar las ruinas Pasado a la ruina Dentro de las ruinas Si yo por ahí he pasado alguna vez A ver, me meto dentro de la... Subiendo el camino Me imagino que será el otro camino Yo voy yendo, eh En la puerta Subes la loma de la puerta Y a la derecha está el árbol Pero aquí mismo Bueno, apriete que aquí hay gente Voy a reventar, si no No, si Todavía aquí Ya va a tirar el caballo Hostia, que esos son caballeros De estos cortos No he visto nada, eh Ahí va, que está el gigante aquí Me acordaba No, pero más para arriba O más para abajo Al fondo, al final de la loma Ah, vale Bueno, entonces me voy corriendo, hombre No, le tiro para arriba Pero no Si es al final de la loma Pasamos Más para arriba Apenas se acaba la loma Aquí da si está el arbolito Este Hostia, pues sí Semilla dorada De Buti Hombre, esto es bien estupendo Me gusta la idea, Daniel, tío Sí, señor Grande, grande, grande Grande, Daniel Grande, Daniel A la saca Grande, grande, grande Grande Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, buen consejo Muy concreto Muy bien, Daniel Muy bien Muy bien, muy bien Haciendan a ese hombre Sí, señor Muy bien, muy bien Muy bien Viales Lo que pasa es que esto solo puedes Añadir una recarga al vial ¿Vale? Porque para mejorar era Una lágrima sagrada Que eso no tenemos Nosotros es para añadir una recarga Ahí Perfecto Eh Lo voy a dejar con vida todo Porque es que lo de la magia Es que no le hacemos nada Dejamos con seis Bien, 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 bien Bien hecho, bien hecho Bien hecho Sí, señor Venga, seis curaciones Si lo malo Las lágrimas esas Que yo no sé dónde están, tío Que nos mejoraran Además ahora que tenemos seis viales Que ya vamos teniendo más Molaría encontrar alguna lágrima fácil Para que nos suba lo que nos cura Los viales Pues para el próximo día La lágrima sagrada Para el próximo día No tengo más de vial Eso está ya Eso está más que mirado, Santi No tengo más Está más que mirado Porque no hace demasiado Habíamos pillado una Una semilla de esas No tenemos más Bueno, una poción más Oye, todo ayuda Vamos Grande Rocío Guapísima Mira, Rocío te regala por ahí una sub Es una titana Gracias Rocío por ascendido Gracias Rocío Guapísima Gracias por la sub regalada Besazo Que te quiero un montón Titana Y enhorabuena Daniel Ahí te llevas tu suscripción Señor ¿Vas a tirar la piedra ya? No, remolido Tiro la piedra Piedra, piedra Venga, lobos Lobos que ya he soltado Remolino y piedra No me jodas Por él, a por él Aquí me voy a comer una Que no es mía No me gusta pegar No sé qué en la puerta Poní de aquí el remolino La piedra Me lo como entero Míralo No me voy a venir Está bajando Uh, muy bien ahora, eh Está ido bien, eh Está ido muy bien No se, pero está guay Mira, mira Se ha salido premiado Grande Rocío Guapísima Mesa enorme Titana ¿Quedan lobos? ¿Han quedado lobos vivos? Que no sé Con el fuego este Si queda alguno vivo Yo creo que Han quedado hasta lobos vivos, eh Hasta lobos vivos han quedado Jesucristo Que me caigo por el barranco No Para la mierda Los lobos que quedarán Pero bueno, bueno Joder Cómo me ha dado ahí Tiene mucha vida Nefali, eh Nefeli, Nefeli Esto es Tierra No, no puedo hacer nada ahí No puedo hacer nada ahí Solo puedo intentar No comerme más daño Esta puede ser la buena, chicos Esta puede ser la buena Nefeli, aguanta Y tú, Chicha También deja de comerte Piñas No, no Sal de aquí Sal de aquí Por favor Aguanta Aguanta, Nefeli Aguanta Aguanta que le tenemos No, remolino No me des más No me des más Mierda No, hostia Qué bien Y vamos Cómo lo hemos desperdiciado He hecho un montón De remolinos, tío La piedra O algo Pero sal No puedo salir No podía No, tío No No podía salir de ahí Te lo juro Era buenísima esta, tío Era buenísima No Era la mejor de todas Mucho remolino, tío Mucho remolino No me he podido meter En ningún momento Ah, era la buena Ah, era buena esta, eh Era buena, tío Era buena Esta era muy buena, eh Han aguantado los lobos Hasta segunda ronda, eh Ah Chicha, hay una arma Súper fácil de conseguir Que está chetada Rostars Para hoy no la podemos conseguir Para hoy tenemos el ratito Justo para hacer unos tries Y ya está Sí, lo sé, lo sé Rostars Pero ahora mismo Para el próximo día Coméntamelo Es que para hoy, tío Vamos súper justos Que si no, no Es que nos quedan 15 minutos Si nos vamos a por el arma No hacemos nada más Para el próximo día Coméntamelo Qué pena, tío Esta estaba seguro Que podía caer, eh Muy bien, muy rica He intentado sacar de ahí Pero ¿A qué precio? Remolino Remolino Tu padre ¿Es verdad que no me dispara el remolino? Que a veces luego dejó el remolino ¡No! Quería curarme Es que tenía seleccionado los lobos Me cago en Suelte la piedra Vamos a la mierda ¿Te puedes ir a la espalda, por favor? Piedra Mierda Mal, mal Está mal Estamos empezando mal Estamos empezando mal Pero bueno Esto no es como pieza Esto es como acaba Estaba de remolino Dios Ciedra Vale, aprovecho y me curo Vamos a curarte otra Si no te vas a curarte Ya te digo Estábamos muy mal Pero Vamos a activar Está nefálica Si muerta ya Bueno Para practicar No sirve Para practicar Y para Una mierda Una mierda Perfecto Daniel Tío El próximo día Me lo recordáis El próximo día Me lo recordáis Pero sí Lo que hay que conseguir También son lágrimas Para que nos curen más Es que las curaciones Me curran una mierda Está bien Tenemos una curación más Pero Es que te curas Como esté bajo de vida Te tomas dos curaciones Y no te curas entero Tomándote dos No te digo ya Si te tomas una Aquí a lo loco Si Vamos a muertos aquí Vamos a muertos Que carajo Mierda Oye Nepali está muerta ya ¿O qué? Alta por aquí todavía Podemos pasar Nepali Está Está ahí vamos Súper mal Está ahí vamos Súper mal Ya Donde la poción Hay lágrimas Está guay Está guay Está guay Está guay Está guay Vamos 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 Nepali A bailar A bailar Vamos a bailar Me quedo con la poción Encima Porque antes le he dado Los lobos sin querer Me he ido a curar Y no me he dado cuenta Que tenía puesta Que tenía puesto Los lobos Ahora sí creo que Ya está listo Para pasarlo De aquí A ver listo Llevo días Lo que no soy Es capaz Dice por estadística Y va tocando ya Está por no meterme Porque digo Por tiempo Voy a tener que ir tocando Ya algún ataque de área El de la piedra Se ve mejor Este Este Se ve mejor Pero aquí Valo de gracia ¿Qué haces? ¿No? Los lobos Que he puesto la poción De manada La madre que me parió Aquí Perdiendo tiempo De mil Sonido 40 Qué hostia Me he comido Yo ahí Azul Piedra ¿No? ¿O qué? Vamos Una Nefeli Está recibiendo Dale 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 Lobos Vivos Lobos Vivos Nefeli No tiene mucha vida Pero bueno No tiene poca Tampoco Y va Mar La chicha Ya llega a casa Después de la escuela Saludos de México Un saludito Titán Un abrazo Bueno Tres pociones Nefeli a mitad Nos queda algún lobo Que no se iba a morir Ahora con el fuego Bueno Tiene que quedar vivo Todavía algún lobo Vamos a aprovechar Rebolino Ah No vamos No vamos Que se te meten Nefeli En lo veo Ahí va No es por eso No Joder Rebolino Íbamos No era el mejor Trae de la historia Pero íbamos con posibilidad Estará ya No me ha enganchado A mi hijo De una hiena Cuéntame Nos hemos muerto Pero hombre Pero hombre Por favor Estamos aquí las personas Eh Así mejor Me ha dolido esa Que lo sepas Que me ha dolido Piedra Piedra Que dureza de señor Que dureza de señor Oiga Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Lo voy a intentar Lo voy a intentar matar Con este cuarto Tío Lo voy a intentar matar Con este arma De verdad No sé cómo ando de runas Igual la podía subir de nivel A lo mejor Nos podemos pasar un momento Por el herrero No sé He pillado algunas piedras De forja De estas A lo mejor me da para subir un A lo mejor me da para subir un nivel Tío El arma Lo voy a probar A lo mejor así No tardamos nada Ya estamos ofendiendo ¡La piedra! Va a pillar el ataque El mitad Joder Me ha dado Que mierda Corcho Con el tío para Por favor Puedes meter los lobos ya Quitándole a los lobos Desde media hora Ahora cuando sale el remolino Bueno Si de verdad Los lobos no llegan a nada A ver si los lobos Yo lo que me protejan A la Nepali Ahí le da un golpe de más Por bobo Creo que cae la piedra Le da un golpe de más Por bobo Ahí le podía mandar De ahí va a caer la piedra No lo tengo más Oye mi arma ¿Dónde está? ¿A qué cojones? Estoy pegando a puñetazos Que no veo No veo mi espada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con mi espada? No la veo ¿Qué ha pasado? ¿De esta mi espada? Joder Que la batería A 20 exacta Ahora Uy Tira que la había dado sin querer Tira algo Tira algo No me interesa Nepali Vente conmigo Bien Bien Nepali Bien Nepali A ver Nepali está bien de vida Es que ¿Por qué no aguantaría que pegue? Empiezo a saltar En cuanto veo que levanta el arma Quiero saltar Soy más malo que más Es terrible esto Pégale Pégale Ya sé que no puede Ay Ay Riquísimo el golpe este Algo chupito No Por lo menos me ha estado pegando a mí Nepali está aguantando de vida No Pensaba que iba a saltar Tío Antes de pegar el golpe Me he comido porque estaba pensando que iba a saltar Gol Ese no me ha dado tiempo Oh tío Si Tengo vida ya Cierra la mierda Nada Estamos ya más puertos Buena 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 ha sido hace un rato La que he dicho yo que era buena tío O sea teníamos que haber aprovechado y haberla matado Me cago en todo lo que se menea Me cago en jesucristo Todo Me cago en todo Li 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 Mira parezco Así en esta postura Parezco Cuando salto Parezco Harry Potter Montado la escoba Vamos Nefeli No me des sesiones No me des sesiones Curación puesta No me des sesiones Es que no nos da tiempo a ir a nada chicos No me da tiempo a ir a nada A buscar un arma Y a buscar un nada Nefeli Atácale tú Que así no se me lanza Y puedo irle a la espalda Se me lanza Dos rebolinos seguidos ¿Qué pasa aquí tío? Tiene la piedra aquí Otro rebolino Venga Me ha gustado Otro Se está pasando aquí Me estoy echando para atrás tío Me estoy echando para atrás Cuatro Cuatro remolinos Cinco remolinos distintos Complicado Esquivarlos eh Remolinos Al primero me los como siempre La presencia de remolinos Primero es que no los voy a esquivar Nosotros luego Bueno Los otros a veces Si que los esquivo Pero el primero Y ya hay de sorpresa Vamos Nefeli ¿Qué pasa contigo? Vamos Nefeli Para adentro Para adentro Vamos Nefeli 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 Que no llegamos a Masterchef Nefeli 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 No Vamos Nefeli Al revuelino Y que no lo hace nada A ti prefiero la espalda Lo bueno que el rebolino no lo quitamos Y te da solo uno, claro Una voltereta había valido Ay, ay, en el culete Te he metido la espada por el culo No, 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 era broma, era broma Que puta que me veces esta última me la lías No vamos a ganar ni los lobos de momento, eh Vamos a ganar ni los lobos Piedra, piedra No a ver si tarda en hacer el ataque de área, tío Joder, se ha cargado No Venga, ¿cuánto rango tiene eso, tío? Acá lo bien que íbamos Me cago en todo Podría haber esperado a la piedra Pues es que si esperas a la piedra te hace el remolino Y si no te hace no sé qué ¡No! Joder, como bien que íbamos, tío Por favor, como lo hago, tío Por favor Salta aquí, salta aquí Me puede levantar, por favor No lo das volteretas Es que cuando va a pegar hay que dar volteretas Igual A que no vaya a partir el golpe Si es que da igual Hablamos empezado bien, tío Me cago en todo Estábamos bien, de verdad, eh ¡No! ¡Al toque, mi rey! Vale, te vas aquí a un kilómetro Los lobos hay que esperar ahí Pero es que Si esperas a la piedra Haz el remolino Si no, haz el fuego Es que en la última No me gusta mucho Guardar los lobos para la segunda En esta porque se ha dado así Pero no me gusta guardar los lobos para la segunda Porque en la segunda Los lobos mueren instantáneamente Por eso prefiero usar los lobos en la primera Que tienen menos ataque de área O hace menos daño los ataques de área Y aguantan un poco más Y podemos llegar La piedra para tu prima Joder, que me he ido para atrás Te lo juro Que estaba seleccionando a los lobos La verdad Más culpa mía que estaba seleccionando a los lobos No nos vamos a callar No quiero beber La segunda me comía yo La segunda me comía yo Pero bueno Si no la hago mal Soy el último morido Así que Aquí no me da Así que Como me de los tres Como me de los tres Si, si Los lobos creo que mejor soltarnos a la primera Los lobos está claro que mejor soltarnos a la primera Eso está clarísimo La segunda La segunda Es que los lobos Venecen O sea Si no veo la oportunidad Como antes Que lo hemos matado tan rápido antes En la primera parte Que no me ha dado tiempo a soltar los lobos Es que no me ha dado tiempo No era nada No sé que ronda Vamos David G me dice por ahí que es la 10 Yo no tengo ni idea Llevarlo vosotros No sé No sé cuál estamos Vas que meter a los lobos Cuando ha hecho el daño de Cuando ha hecho el daño de área Si no Si no duran nada Eso Sueltan los lobos Te meten el daño de área Y ya Da la risa Te meten los lobos aquí Te meten el remolino Solo la vuelta Me lo esperaba ¿Eh? No Esto a beber Si te pones a beber Que te la lía Que aquí he encerrado Demás Es que aquí he encerrado Tío Esto es la mierda Hay que sacarlo más Este Este trae Este trae No conté Esto es más muerto Esto es lo que estoy De prefería ya casi Seguir Si le quitaba así toda la vida Con esto vale Si cierras has de pagar tú Vale perfecto No te preocupes calle Yo todavía Nos queda nada A la que me avisen Cuanto venga a mí todavía por aquí Me avise Último trae Asco de bicho Asco de bicho A ver Tienes mocos Vamos Nefeli Hay que sacarlo de ahí En la esquina es una mierda Matarlo aquí en la esquina es una mierda Lo que pasa es que si voy muy rápido hacia adelante Me empiezan chufando Y ya empezamos con Media vida Joder Con alegría La piedra La segunda por favor Gracias Bueno Hay que ver el tercero Pero No me des más por favor No me des más tío No me pone mucho daño La Jefeli Aprovechar ahora A bajar de lo que sea Antes de que se vaya Meterle ahí Meterle a tope Nefeli está un poco baja de vida O sea El traino es malo Pero Nefeli está un poquito Recurinchi Nefeli está Mira Tenemos los lobos todavía Pero los lobos Claro En este primer fuego Los lobos ya Les da la risa Joder Pues si me he comido ya La primera Me ha pegado Nefeli tía ¿Dónde estás? Uh Joder que mierda Por lo menos La última me la he salvado Tiene bastante vida Nefeli Se ha curado Crítico ahí Venga Vamos A ver que cuando mete crítico Pierde el objetivo Esta puede ser la buena ¿Eh? No, no, no Como ese Vamos Nefeli Piedra Piedra Vete Dios Me he comido la segunda La tercera Por lo menos no No Vamos 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 Que cae Nefeli 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 Yo De Feli Un beso Bésame Bésame Nefeli Bésame Hija de puta Un beso Un beso Un beso Gran runa Recuerdo de Higertado Me quiero dar un beso Las grandes runas Que recibes al derrotar A portadores de Higlas Han perdido Su poder Su poder beneficioso No obstante Su poder puede restaurarse En las torres Sagradas Que encontraras En las tierras Intermedias Vale De la tercera Gran runa Para escribir Que torres sagradas Debes visitar Perfecto Nefeli Recuerdo el Higertado Nefeli ¿Dónde estás? Nefeli Nefeli Aquí no hay nada ¿No? Aquí sí puede Vamos Esto ¿Qué? Es que esto No se puede abrir ¿No? Vamos Vamos Aquí me da igual Porque Por ver si hay una gracia O hay algo Si no da igual Porque este jefe Ya no va a salir No quiero morir Aquí eh Quiero ver si hay una gracia Si no hay una gracia Esto lo vemos el próximo día Es que hoy hay que acabar Chicos Hoy hay que acabar Lo vamos a dejar allí En la Eso Terrible susto Me pegué En el trabajo Me están mirando raro Ja 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 Lo siento Lo siento Gracias Rocío Gracias Rocío Por el apoyo Y lo siento 15.000 puntazos El próximo día Subimos de nivel ¿Vale? El próximo día Subimos de nivel Yo acabo al jefe Nos vamos a ver Masterchef Un besazo enorme Rocío Tan ferro Lo siento por el susto Lo siento por el jefe Pero es que Agarra la gracia Atrás La del jefe Pero ¿Dónde está la gracia Esa, tío? Ah, sí Leches Esta Leches Bueno, que esto Está aquí al lado Entiéndeme Sí, sí Que es verdad Que no lo había agarrado Pero bueno Que está aquí al lado Me refiero Que esto está Está facilito Vale, aquí lo dejamos Aquí lo dejamos, chicos Aleluya 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 Vamos ¿En qué En qué ronda Lo hemos matado Para pagar la previsión, chicos? ¿En qué ronda Lo hemos matado Para pagar la previsión? Ha sido Más de la once, ¿no? Más de once intentos ¿Me podéis confirmar Para no equivocarme? Ganaron los de más de once intentos ¿No? Perfecto 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 Vamos En la doce Pues me vale Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Más de once intentos No voy a robar nada Si las demás son Los que más han votado Más de once intentos El 38% ha votado eso Bueno, chicos Acabamos por hoy Espero que lo hayáis pasado bien Titanes Un besazo enorme Que se os quiere un montón Mañana un poquito más Vale Mañana un poquito más Pero hoy por fin Nos hemos cepillado a este jefe Que así podemos ir avanzando Un poco en la historia Podemos ir viendo Cositas secundarias Y seguir subiendo el nivel Y buscando las armas Y todo lo que me estabais comentando hoy Pero Al menos este jefe Que teníamos ya preparación De sobra De equipamiento Para poder matarlo Nos lo hemos quitado encima Titanes Si señor Si señor Adiós Godric Adiós